Niño indio, niño indio, venga a cantar. ¡Vamos a la música! Vamos a presentar otro hermoso tema para todos ustedes. Aquí está Tiempo de Amar. Para Cachito. ¡Ae! En una cantina triste yo pensé, con tantos amores no pude ser feliz. Ha pasado el tiempo de remordimientos, con tantos amores que me hacen llorar. Mi barrio querido, tú he testigo fiel, de tantas presiones que sufrió mi corazón. ¡No, no, 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 no volveré! ¡No, no, 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 tiempo aquel! Tiempo viejo, tiempos viejos, viejos tiempos, que no volverán, que no volverán. ¡Sí! Sabor a Inda Purita calidad Para Inda de la Cruz Vamos Inda Para Toleda Pero la gente ha ido Pero la gente ha ido En la cantina Y un misterio pensé Por tantos amores No pude ser feliz A pasar mal tiempo Que remordimientos Con tantos amores Que me hacen llorar Mi barrio querido Tú eres el sigo fiel De tantas traiciones Que sufrió mi corazón No, 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 no No, no, no Tiempo aquel Tiempo viejos Tiempo viejos Viejos, viejos Que no volverán Que no volverán Para el chino Vázquez Linda, purita calidad Mamita Esto era la maquinaria linda Ae Para Guandoy Solo para Segundo En Comas Y la gente Callao Para Yachay Para Eros 2 En Hermitaño Tiempo de amar En la cantina En una cantina Triste yo pensé Por tantos amores No pude ser feliz Ha pasado el tiempo De remordimientos Con tantos recuerdos Que me hacen llorar Mi barrio querido Tú eres el sigo fiel De tantas traiciones Que sufrió mi corazón No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Tiempo viejos Tiempo viejos Tiempo viejos Tiempo viejos Que no volverán Que no volverán Para Miguel de Cintiña Tiempo viejos 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 Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale ¡Dale duro ese! ¡Al otro también! ¡A los dos! Audios exclusivos del canal YouTube Guinda es guinda de colección ¿Qué dice Luchito Bajes? ¡Sanahoria! Para mi gran amigo Quique Valaresa El saludo cordial Uno de los grandes vocalistas Que el día de hoy lo tenemos aquí presente Niño indio